Bueno, pues por aquí pasa un pequeño arroyo y quería hacer este vídeo para darle la importancia a la cebuche que tiene. Yo estoy desvaretando olivos y ahí está el olivar y luego por aquí pasa un arroyo y aquí una cebuche. Hay otro. Toda esta tira son acebuches y ahora vamos a ver cómo está este acebuche. He hecho este vídeo de la cebuche porque animales y plantas están íntimamente relacionados. Y quiero mostrar esto. Mirad cómo está la cebuche. Está totalmente cargado. El acebuche es un olivo salvaje o silvestre y la aceituna es la cebuchina. Es igual que la aceituna normal, pero es un poquito más pequeño y tiene menos carne. Podemos observar el suelo que está totalmente limpio. Lo único que podemos encontrar es excrementos de zorzales, aves insectívoras, conejos y los huesos. ¿Vale? Decir que los zorzales son muy útiles para los acebuches. Bueno, los acebuches le dan de comer a los zorzales y los zorzales a cambio, pues como se tragan la aceituna, pues se desplazan con ella y exprietan el hueso en otros sitios, lo que ayudan a la dispersión de la cebuche. Esta es una planta muy corriente en nuestro lindero y monte mediterráneo. Y quería darle la importancia porque ahora vamos a ver la cantidad de animales que comen este tipo de frutos en los meses más fríos de invierno. Y nada, ahora voy a enseñar que creo que comen prácticamente todas las aves y prácticamente todos los pequeños mamíferos se pueden alimentar de este fruto. ¿Vale? Esta es la tierra de labor, hay un olivar y en los linderos, pues la importancia de conservar y mantener los acebuches y la flora autóctona para poder mantener así la biodiversidad. Bueno, pues ahora vamos a pasar a ver una serie de animales que se alimentan de aceituna. Empezamos viendo el petirrojo, que ya lo vimos con anterioridad en algún que otro vídeo, y vemos cómo se alimenta de aceituna en los meses de invierno, lo que nos lleva a pensar que prácticamente todas las insectívoras, como veremos ahora después otras, se alimentan de aceituna. Ahora vemos un mirlo macho, por la ureola o borde que rodea el ojo, es naranja y el pico es también bastante naranja. Ahora vemos cómo va a coger una aceituna, la va a desplazar hacia el lado y va a ir detrás de ella. A diferencia de los torzales, los mirlos se la comen a trozos, al igual que los pequeños insectívoros, mientras que el torzar se la traga. Y ahora descubrimos una cosa que yo por ejemplo no sabía, que los conejos se alimentan también de aceituna. Vemos cómo claramente se la está comiendo y no es un caso esporádico, sino que en estas noches he visto conejo tras conejo acudiendo a la aceituna. No pongo tampoco mucho tiempo para no hacer aburrido el vídeo, pero ya digo que sobre todo este año que no hay lluvia, la hierba escasea, pues la aceituna es un alimento bastante importante para ellos. Y como ya digo, no he querido grabar muchos conejos, pero sí he querido grabar un pequeño conejo joven de este año que también está comiendo aceituna. Y probablemente este año este fruto sea más importante que la mayoría de los años, ya que estamos con el problema de la lluvia, que llueve muy poco y la verdad es que hay muy poca hierba. Ahora vamos a ver cómo una rata de campo, con sus dos manos, coge una aceituna y se dispone a comérsela. Más o menos de las ratas nos presumíamos que podrían comer aceituna. Ahora vamos a ver el torzal. Vamos a ver una serie de secuencias. Yo las he ido cortando para que no se alarguen mucho, porque el torzal sí se ha repetido muchas veces comiendo aceituna. Como ya lo grabé anteriormente, pues dije, lo voy a grabar más veces y tengo que conseguir encontrar otros animales comiendo aceitunas. Y a consecuencia de eso, pues he logrado estas imágenes en las que vemos hasta 6, 7, 8 veces comer o tragar el torzal las aceitunas enteras. Como dije en el vídeo de la presentación, el torzal es muy importante para el acebuche ya que ayuda a dispersar la semilla. La aleja muy lejos y hace que así el acebuche pueda crecer en diferentes sitios y se pueda propagar. Vemos un gorrión moruno o macho. Los pequeños pájaros, pues no se tragan la aceituna, sino que solo comen la carne. Y por último vamos a ver una curruca cabecinegra. Esta es la que vimos anteriormente con media cabecita pelada, porque habría sufrido algún accidente y ya vemos que se le está tapando. Como dije anteriormente, con el petirrojo, estos pequeños pájaros insectívoros, pues también comen aceitunas. Lo que nos puede llevar a pensar que con estos dos ejemplos, la gran mayoría de los insectívoros, o por no decir todos los insectívoros, se alimentan de aceitunas. Y ya por último, cambié la cámara de lugar, la puse más cerca del agua y vemos como las acuáticas, pues también dan buena cuenta de las aceitunas. Los patos tienen la técnica de que cogen la aceituna, como estamos viendo, la llevan al agua y en el agua la chapotean y les traen el jugo. ¿Veis? Lo hace repetidamente. Ahora vemos el macho, como come la aceituna, el macho de la derecha, como podemos observar, las plumas centrales de la cola las tiene curvadas o circulares. Sin embargo, las hembras, como ya vimos en el vídeo de la clasificación de aves, las hembras tienen la cola lisa, no tienen las plumas de la cola rizadas. Y vemos como lo repite una y otra vez, tanto el macho como la hembra comiendo aceitunas. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.